¡Muy buenas! Bienvenidos a APA Vlogs con ASTALT. Hoy es 28 de junio y celebramos el orgullo gay. Y con el vídeo de hoy os voy a contar un poquito pues cómo salí del armario, abriros mi corazón y explicaros pues lo que yo sentí. El 28 de junio se celebra el día del orgullo gay, ya que en muchos sitios, en muchos países aún estamos condenados a muerte, nos dan palizas, nos meten en la cárcel porque es ilegal ser homosexual, ser lesbiana, ser transexual, pansexual, de todo. Y también se celebra en el día de hoy porque en el 28 de junio en Estados Unidos hubo unos altercados y ahí empezó la revolución para reivindicar nuestros derechos. Ahora también después hablaremos de España, de la situación que está la homofobia en España. Pero bueno, os voy a contar. Yo de joven, o sea cuando era adolescente, empecé a darme cuenta de que me gustaban los hombres. Pero yo pensaba que sería algo temporal, que después me gustarían otra vez las mujeres. Yo veía que ser gay no estaba bien y yo no lo aceptaba, ¿vale? Después, poco a poco, claro yo en la adolescencia cuando salía de discotecas, alguna vez sí que me llegué a liar con alguna chica, ¿vale? Pero era eso, un rollete. Pero nada más, también me gustaban algunas chicas. Pero fui creciendo y me fui dando cuenta que no, que yo era gay. Al principio dices, no, no, yo soy bisexual porque claro, si piensas, bueno, pues me gustan las dos cosas, soy más normal. Pero bueno, yo no me veía... Yo no estaba bien. Bien, pues cumplí los 18 años y empecé a ir a... Me hice el pase de temporada de Portaventura y empecé a ir a Portaventura. Allí empecé a conocer a mucha gente y a mucha gente gay. Porque yo no sé qué es lo que tienen los parques de atracciones, que todos los frikis, la mayoría somos gays. Siempre sin ofender a nadie, ¿eh? Pues eso, yo empecé allí a conocer a mucha gente y empecé a ver que la homosexualidad y que yo fuera gay, pues no era un problema. Empecé a ver que había más gente como yo. Y ahí empecé a descubrir y a... Y eso, y a darme cuenta de... De que era algo normal. Después decidí dar el paso y en esa época yo iba mucho al gimnasio y tenía mi monitor, a mi entrenador, a Jonathan. Fue al primer amigo que yo le conté que... Que era gay. O sea, que en Granollers... Y aún no le había contado a nadie y... No sé, a una persona que había conocido en el gimnasio, que tenía tan buen rollo, pues fue y dar el primer paso y decirle, mira, Jonathan, que soy gay. Y él, súper bien. Seguimos manteniendo amistad, aunque no nos vemos mucho. Pero... Pero no sé. Y ver que él me aceptaba, pues también fue un descanso. Después ya empecé, pues, a contárselo a mis amigas y tal. Y muy bien. O sea, yo no tengo ningún problema por eso, porque me sentí muy a gusto y me sentí querido y me sentí tranquilo al ver que mis amigas me aceptaban tal y como soy. Y nada, el problema que yo tenía algo dentro que me impedía, por miedo, a decírselo a mi familia. Un miedo que en cierta parte aún existe. Pero bueno. Llegó junio y... junio de 2012 y mi madre se puso muy mala. Ella tenía cáncer, pero debido a muchas... a muchos factores, tenía un problema de hígado y ella estaba muy mala. Estaba muy, muy mal. y la ingresaron en Valdebron. Nos dijeron que le quedaban horas. Y yo ahí empecé a darle vueltas y me empecé a agobiar y a darle muchas vueltas, a pensar mucho en que mi madre no se podía ir sin que... sin que yo le contara quién era realmente. Me daba mucho miedo y cuando ese día mi padre me dijo mira, el médico nos ha dicho que le quedan horas, esa noche hasta el día siguiente poder ir lo pasé muy mal porque yo no quería que mi madre se fuera sin yo explicarle lo que soy. Pues nada. El día siguiente fui, por suerte aún seguía viva y le dije mamá soy gay. Y ella me contestó ya lo sé. Y eso para mí fue un alivio muy grande. Por suerte mi madre alcanzó o sea duro unos seis meses más. Hablar de esto es bastante duro pero os lo quiero contar. Y nada pues ese tiempo yo tuve la suerte de pues por ejemplo me acuerdo un día de que fuimos al Mercadona vimos a un chico muy guapo y le dije mira este o sea poder hablar de eso con mi madre por a mí fue muy liberador y poder hablar de esas cosas con mi madre aunque solo fueran seis meses. Pero bueno. Mi madre falleció y a mi padre aún no se lo había dicho a mi hermano tampoco porque yo con mi hermano pues a mi hermano mayor le o sea tenía miedo de contarle eso aunque bueno cuando ella falleció tres meses después mi padre vino y me dijo la mamá me dijo que me tenías que contar algo y en ese momento fue cuando se lo se lo expliqué y lo entendió y y muy bien me quedé mucho más tranquilo y un tiempo después también con mi hermano pues eh estuvimos hablando y me lo contó o sea me dijo que mi madre ya le había contado pero claro yo ya le dije a mi hermano a mi madre que yo tenía miedo de decírselo a mi hermano mayor y nada pues muy bien después se lo conté a mis tíos y y bien me sentí muy querido y muy aceptado aunque siempre he tenido un miedo terrible y nunca he podido dar el paso ni nunca lo voy a hacer será con con mi abuelo vale en su momento no se lo dije a mi abuela y con mi abuelo tampoco muchas veces he intentado hablar con él del tema y se altera mucho porque él no no lo acepta pero también entiendo que la mentalidad de de su época y todo eso pues que no lo acepte y bueno esta fue la forma que yo pues tuve de salir del armario de liberarme y de de ser yo realmente ser yo con todo esto quiero deciros que si hay gente que uno lo ha dicho que no tenga miedo y que dé el paso que si tu familia no te quiere por ser quien eres tú tienes que aceptar lo lo que sientes y que no te repriman también hay que decir que cada vez que cuando yo empiezo en un trabajo nuevo cuando conozco a gente yo cada día estoy saliendo al armario yo cada día tengo que decir porque si no también hay muchas situaciones pero para yo estar tranquilo también de que estar con el zundia a veces hacen comentarios o y la novia y cosas así pues no y la novia no y el novio vale pero es que una persona gay lesbiana transexual siempre está saliendo del armario siempre tiene que justificar y tiene que llegar el momento que no se tenga que se tenga que salir del armario o sea tenemos una mentalidad de que siempre hay que poner etiquetas a la gente y eso se tiene que acabar el momento que lleguemos a no tener que poner etiquetas ese momento dejaremos de tener que salir del armario y eso te condiciona yo ir con mi pareja paseando por salón cogidos de la mano pues no tengo miedo pero tengo que reconocer que hay situaciones que yo paso miedo o sea yo por ejemplo estoy súper orgulloso de esta camiseta que la podéis encontrar en la tienda en la disney store porque disney hace la colección que aquí podéis ver un pin que me regaló una persona muy especial hace poco porque yo tenía un pin del icono de las orejas de mickey pero no lo encuentro lo he perdido y no sé dónde está y me regaló en este y esto y esta camiseta y la pulsera de respetame respetame pues eso yo cuando voy a comprar si voy con mi bolsa del tiger también de la bandera pues hay momentos que digo puedo llegar a tener miedo porque en España aún hay mucha homofobia correos ha hecho una ha hecho una campaña y hay gente que ya criticando de que se hayan gastado dinero se han gastado muy poco dinero que igualmente se ha recuperado todo con con la impresión de sellos en España hay homofobia transfobia y es eso hace poco en Lleida hubo una agresión a una pareja gay yo a veces tengo miedo de según qué zonas o según qué sitios el que me lleguen a decir algo por llevar una bandera arcoiris y por eso se celebra el orgullo gay el orgullo LGTBI para normalizar porque yo soy igual de persona que una persona hetero y tengo que tener los mismos derechos tengo que ser juzgado igual y eso incluso aquí en España aún no pasa sí que tenemos muchas leyes y España es un país que ha avanzado mucho en ese sentido pero falta más normalidad y nada y esa ha sido mi historia no sé si me dejo algo que más o menos me lo apunté para no dejarme nada aunque al final ni lo he mirado muchas gracias ha llegado hasta el final recuerda suscribirte darle a me gusta si te ha gustado este vídeo porque me apoyarás mucho y y nada nos vemos muy pronto en PortAventura y aquí en el canal ¡Apa!